La tendencia de los negocios es que se realizará el Hot Sale el próximo 22 de mayo al 1 de junio del 2020. Esta iniciativa, ya pueden ver los detalles en la página hotsale.com.mx Está organizado todo esto por la Asociación Mexicana de Venta Online, la AMBO. Es una organización civil sin fines de lucro y la crearon en 2014. Actualmente son 340 empresas que forman parte de esta asociación. Y pues ahora se preparan para que el 22 de mayo al 1 de junio se esté realizando esta iniciativa del Hot Sale. Saludos Rafael Olivas, me da mucho gusto verte por aquí. Pues esta es la noticia, la tendencia de los negocios de este martes. Y ahora vámonos rápido a la noticia de negocios más importante de este martes 12 de mayo.